Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota es el más lindo que había. Antes de que Diego Armando Maradona fuera capitán de la selección argentina de la Copa del Mundo de 1986, al vencer 3-2 a Alemania Occidental en las finales y 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final, con un momento que ha vivido en la infamia deportiva como el gol de la mano de Dios. Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entra Maradona, falta 3-5, 5-5, 5-5. ¡Gol! ¡Gol! Antes de que Diego Armando Maradona fallara en los antidopings y fuera expulsado del deporte durante meses debido a su adicción a la cocaína. Cuando yo tomaba, tomaba, era para atrás, era un paso para atrás. Y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. Antes de que Diego Maradona fuera nombrado por la FIFA junto a Pelé como los dos mejores jugadores del siglo XX, El Pive de Oro, Diego Armando Maradona, el beso de la mujer, Claudia. ¡Eccolo! El saludo con Ferraíno, el suyo presidente, con Canigia, que ha raggiunto. Diego, ¡Eccolo qua! ¡Gracias por aceptar! ¡Gracias! Y gracias, Di Blatter, a Diego Armando Maradona. ¡Eccolo qua! ¡Número uno! FIFA Internet Central Awards. ¡Eccolo! Diego Maradona fue un futbolista argentino que en general es considerado no solo como el mejor jugador de la década de 1980, sino como uno de los más grandes de todos los tiempos. Famoso por su capacidad para controlar el balón y crear oportunidades de gol para él y los demás. Llevó a varios clubes a campeonatos a lo largo de los años, incluidos Argentina, Italia y España. Un hombre fornido y tenaz, Diego se convirtió en una especie de héroe para la clase baja de Argentina y del sur de Italia, donde llevó al Nápoles a victorias sobre clubes más ricos y prestigiosos. En general jugó en 490 partidos oficiales de clubes durante su carrera de 21 años, anotando 259 goles. Para la selección argentina jugó 91 partidos y anotó 34 goles, todo antes de que su carrera llegara a su fin a finales de los 90. Lamentablemente, Diego falleció de un ataque cardíaco a principios de esta semana, mientras se recuperaba de una cirugía cerebral de emergencia. Fue un momento que impactó no solo a Argentina, sino a los fanáticos del deporte en todo el mundo debido al asombroso impacto que tuvo Diego a lo largo de su carrera. Y los fanáticos del fútbol no fueron los únicos desconsolados por lo que sucedió. Celebridades de todo tipo han recurrido a sus redes sociales para recordarlo. Incluso Kobe Bryant, quien falleció a principios de este año, mencionó lo mucho que Diego significó para él durante una entrevista en donde declaró Amo a Maradona. Cuando era joven en Italia, siempre veía a Maradona cuando jugaba para el Napoli. Después de escuchar todas las emociones que la muerte de esta leyenda desató, está bastante claro que su estatus como uno de los más grandes de todos los tiempos en el mundo del deporte, está completamente consolidado. Hoy, en honor a todos los logros de este hombre, vamos a echar un vistazo a su extraordinaria vida, la cual, como todo, tuvo momentos buenos, momentos malos, días de gloria y días de bastante obscuridad que, afortunadamente para él, no lograron opacar todo lo que consiguió a nivel profesional. Hola, mi nombre es Ailed y estoy aquí con un videotributo que muchos de ustedes querían ver en el canal. Y por todo lo que Diego Armando Maradona representa y el impacto que tuvo y seguirá teniendo en el mundo del deporte, simplemente era un video necesario, que espero que les guste. Así es que empecemos con el videotributo de Maradona. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, una provincia de Buenos Aires, en Argentina. Diego fue el quinto de ocho hijos y fue criado por su padre Diego y su madre Doña Tota. Recibió su primer balón de fútbol como un regalo a la edad de tres años y se enamoró de inmediato, volviéndose tan devoto del juego que incluso dormía junto a su balón nuevo. Cuando tenía ocho años, Diego fue descubierto por un cazatalentos mientras jugaba en el club de su vecindad. Luego se convirtió en un elemento básico del equipo juvenil de Argentina Juniors de Buenos Aires, conocido como Los Cebollitas. Cuando era joven, Diego veía a otros futbolistas como el creador del juego brasileño Rivelino y el extremo del Manchester United George Best como sus inspiraciones. Y cuando tenía 12 años, divertiría a todos los espectadores que acudirían a sus partidos con la magia de su manejo del balón durante el medio tiempo. Jugando para Los Cebollitas, Diego llevó a su equipo a una racha invicta de 136 juegos absolutamente asombrosa y se coronaron con un campeonato nacional. Cuando tenía 16 años, estaba listo para hacer su debut profesional con la selección absoluta. Solo cuatro meses después, debutó con la selección nacional convirtiéndose en el argentino más joven en hacerlo. Como todavía era muy joven, no participó en la Copa del Mundo de 1978 que ganó todo. Pero al año siguiente lo compensó al llevar a la selección nacional sub-20 al campeonato de la Copa del Mundo Juvenil. En 1981, Diego se mudó a Boca Juniors e inmediatamente los ayudó a ganar el campeonato. Luego se mudó a Europa jugando con el FC Barcelona en 1982 y ganando la Copa de España en 1983. Se unió a las filas del Napoli en 1984 y permanecería ahí durante siete años, disfrutando de un éxito sin precedentes y elevando al tradicionalmente débil Nápoles a la cima del fútbol italiano. El equipo ganó el título de Liga y la Copa en 1987 y luego el título de Liga una vez más en 1990. Si bien estaba teniendo un éxito incomparable en las ligas profesionales, fue su carrera con la selección argentina lo que realmente transformó a Diego en una leyenda a lo largo de sus apariciones en 1982, 1986, 1990 y 1994. En particular dominó absolutamente la competencia en 1986, lo que conduciría a uno de los momentos deportivos más infames de todos los tiempos. Fue durante este torneo en México, durante un partido en cuartos de final contra Inglaterra, que anotó dos de los goles más memorables de la historia de la Copa del Mundo. El primero, bueno, el primero lo metió con la mano. Pero el árbitro, erróneamente, tuvo la impresión de que había golpeado el balón con la cabeza. Después, cuando se le preguntó al respecto, Diego respondió con... No la falta, Maradona, la falta, Diego. Ese momento viviría y vivirá en la infamea del deporte. Y dependiendo de qué team sean o lo recuerdan con admiración o con mucha rabia. El segundo gol notable que hizo en ese torneo fue este. Ahí lo tiene, Maradona, lo marcan dos, piso la pelota, Maradona. Arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para borruchaga siempre, Maradona. Genio, 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 patata, patata, patata. ¡Y no! O sea, sí, ese fue un golazo para llorar de emoción. Pero a pesar de todo este éxito, desafortunadamente fue en esta época cuando los demonios personales de Diego comenzaron a salir a la luz. Su prestigiosa etapa con el Nápoles llegó a su fin gracias a un arresto en Argentina por posesión de cocaína y recibió una suspensión de 15 meses del juego. Lo que siguió fue una espiral descendiente casi tan épica como las habilidades que mostró en el campo. Las conexiones con la mafia lo llevaron a ser arrestado por drogas y prostitución y por supuesto que hubo más suspensiones a nivel deportivo. Intentó remontar jugando tanto para Sevilla en España como para Nouvelle's All Boys en Argentina. Luego, en 1995, regresó a su antiguo equipo Boca Juniors y jugó su último partido el 25 de octubre de 1997, cinco días antes de cumplir 37 años. Tres años después, en lo que se convertiría en su primer roce real con la muerte, fue hospitalizado en el balneario de Punta del Este con una afección cardíaca que hizo que su corazón funcionara a menos de la mitad de su capacidad. Cuando le hicieron la prueba de drogas, los resultados revelaron más cocaína en su sistema. Siguió otra hospitalización de emergencia en 2004, después de lo cual fue asesorado por abuso de drogas y ese mismo año viajó a Cuba para recibir tratamiento en el Centro de Salud Mental de La Habana. Mientras estaba ahí, fue visitado por su amigo cercano Fidel Castro y cambió las drogas por el golf y los puros. Durante su tiempo en Cuba, Diego afirma que se limpió de las drogas y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Al año siguiente, se sometió a una cirugía de bypass gástrico en Colombia y perdió más de 45 kilos. Entró a la televisión argentina y se convirtió en un presentador de programas de entrevista muy popular con su programa La Noche del 10. Para 2008, Diego estaba ansioso por volver al deporte que amaba y fue nombrado entrenador en jefe de la selección argentina. Llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010, pero después de que fueron eliminados, nunca se acordó una extensión de contrato. Al año siguiente, se convirtió en el entrenador en jefe del club Al-Wassel de los Emiratos Árabes Unidos. Pero el equipo tuvo problemas y Diego fue despedido al año siguiente. A partir de ese momento, Diego rebotó de club en club antes de establecerse como entrenador del Dorados de Sinaloa de México en 2018, de donde se salió 11 meses después por motivos de salud. El 2 de noviembre de 2020, Diego ingresó en un hospital de La Plata aparentemente por motivos psicológicos. Un día después, se sometió a una cirugía cerebral de emergencia para aliviar un hematoma subdural, también conocido como hemorragia cerebral. Fue dado de alta el 12 de noviembre después de lo que se llama una cirugía exitosa. Menos de dos semanas después, Diego fallecería en su casa de Tigre, Buenos Aires, a la edad de 60 años debido a un infarto. En un comunicado difundido por la Asociación de Fútbol Argentino escribieron, Es el más profundo dolor por la muerte de nuestra leyenda. Siempre estarás en nuestros corazones. Tras su muerte, el presidente argentino Alberto Fernández emitió tres días de duelo nacional. Nuestras oraciones, pensamientos y buenos deseos van no solo a su familia y amigos, sino a todos los millones de fanáticos en todo el mundo que han perdido el corazón una vez más en un año que parece no terminar nunca. El hombre era un talento como ningún otro y esperamos que descanse en paz. Siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Bye.